El profesor de música, Javier Estrella, dirige al coro de la escuela con Van Penchiero de Verdi para posteriormente escuchar a los alumnos de cuarto año interpretando El Jardín Secreto y finalizaremos con los alumnos de quinto año interpretando un arreglo del Guapango de Moncayo. Para el maestro y sus alumnos, pido un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Como les repetía, vamos a observar a los alumnos de quinto grado con el Huapango de Moncayo. Un fuerte aplauso para ellos. 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 pequeños de quinto año, cuando se afectaron con el guapango de Moncayo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a cerrar esta noche con este número que nos tienen preparados los alumnos de sexto año, y para eso les pido un fuerte aplauso para estos pequeños, por favor. Fuerte el aplauso, por favor, nuevamente. ¡Gracias! 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 aplauso para esta generación que termina seis años en primaria aquí en el centro educativo Nueva Escocia muy bien bueno pues parece ser que todo ha sido todo por hoy y bueno pues aquí todavía están los pequeños para alguna de las fotos y les pedimos a sus maestras que pasen por favor nuevamente un fuerte aplauso también también que se integre su maestro mientras tanto pues bueno agradecemos a todos ustedes su presencia esta tarde aquí con los pequeños y esperamos que todo haya sido de su grado les agradecemos también a los maestros de los talleres de música y de danza también les pedimos que pasen al frente por favor al maestro Edwin y al maestro de música al maestro Javier que pasen también ahí al frente por favor y les damos un fuerte aplauso por favor precisamente por ellos es por lo que se hizo posible se hizo posible todo lo que ustedes acaban de presenciar muchísimas gracias también a ellos y muchas gracias a nombre de todos los que trabajamos y laboramos en el centro educativo Nueva Escocia muchas gracias a todos ustedes y que tengan una muy muy linda tarde muchas gracias gracias